Todos crean las cosas a las que les temen Un tron Como te podrás dar cuenta amamos al cine Y le damos tributo de todas las formas que podemos Y cada semana te presentamos los estrenos comentados entre amigos Para que tu mismo decidas cual ir a ver y cual no Y hoy se adelanto un poquito el video Porque precisamente es el estreno de la pelicula Que todos estaban esperando o por lo menos Ustedes muchachos que aman los superhéroes La segunda parte de los vengadores De esto, de regalos, de recomendaciones Y mucho más Vamos a platicar en esto que se llama ¿Cómo? Oigan ya sé, ya sé Algunos van a decir que la semana pasada Yo les prometí que me iba a hacer el look de Tony Stark Y lo prometido es deuda Así que para presentar esta reseña con todo el swag Pongámonos a la boca Vámonos Tutorial para verse como vengador Necesito hacer una foto de Tony Stark Para tener varias referencias Y obviamente una chingunera como esta Tony Stark Listo, ¿cómo ven? ¿Eh? Por eso me ven a veces muy barbo Pero ya como el otro día nuestros amigos de Gillette Me dejaron uno de esos Pues la aproveché, ¿no? Oigan y hablando de tratarte de parecer a tu personaje favorito Déjenme decirles que nosotros nos convocamos desde la semana pasada Para que ustedes nos mandaran sus mejores fotografías Sí, las mejores imágenes Ustedes como superhéroes O sea, ustedes como cosplayer de su personaje de Marvel favorito Y estas son algunas de las fotos que nos mandaron ¡Suscríbete al canal! Y a nuestro criterio Que ha sido avalado por la Asociación Nacional de Criterios del Mundo Mundial Pues elegimos a los mejores E hicimos una premiere de Vengadores 2 La Era de Ultrón Porque a partir de este jueves Ya se encuentran todas las salas del planeta entero Bueno, no del planeta entero Estados Unidos todavía le falta un día Mañana viernes estará Pero ya está en Argentina Chile, Ecuador, Colombia, México Todos, todos y cada uno de los lugares donde se habla español e inglés Ya está disponible Así que en este momento vamos a enlazarnos automáticamente Hasta las instalaciones de Disney y México Donde se llevó a cabo esta premiere exclusiva de Combo Donde los más aferrados Avengers fans Se dieron cita hace algunas horas Para ser testigos de esta película Antes que nadie en México Y desde allá La reseña Lo bueno, lo malo y lo raro De Vengadores 2 La Era de Ultrón Ya, whosoever Be he worthy Shall have the power Whatever, man It's a trick No, it is much more than that, my friend If I lift it, do I get to rule Asgard? Yes, of course Ya estamos listos para entrar a la premiere exclusiva de Combo De Los Vengadores 2 La Era de Ultrón ¿Ya están listos muchachos? Ya ¿Muchachas? ¿Sí? Preparados Está hecho el ensamble ¡Vámonos! Creo que es una película que hemos esperado durante mucho tiempo Y este... Y me da gusto que participen con nosotros Y que se den la vuelta hasta acá Y que siempre estén atentos a lo que vamos sacando Y lo que podemos compartir con ustedes Entonces, antes que nada Un agradecimiento a Disney Y que por eso, por ellos, estamos aquí Muchas gracias por estar aquí hoy con nosotros Vemos públicos de todas las edades Calores, sabores, sexos Así que, bienvenidos a todos Ojalá disfruten una película Son los primeros que la van a ver en México Así que, este... Pueden estar muy orgullosos de que Aunque salga cuatro horas después A las doce se estrena en el país Pero ustedes son los primeros Y les van a dar su certificado de que son los primeros Me encantó la película Estuvo muy tenso Con muy buenos efectos Pero sí, me encantó la película Está muy buena, muy emocionante De verdad, está muy chido Ay, la verdad, está increíble No puedo expresar con palabras Toda la emoción Y creo que, inclusive No sé Mis expectativas quedaron Muy por debajo De lo que realmente era Me pareció excelente Yo tenía una expectativa altísima Y la superó por mucho De lo mejor que haya visto Ha sido la mejor experiencia que he tenido Bueno muchachos Pues vamos saliendo De las instalaciones de Disney En México Hace unos minutos Acabamos de ver la película De Avengers 2 La era de Ultron Y la neta es que Como ustedes lo ven Toda la fanaticada Todos los fans de esta franquicia De este universo cinematográfico Están súper emocionados Porque la película no decepcionó ¿De qué va esta movie? Resulta que Tony Stark Tiene este, digamos que Ligero trauma Después de que los alienígenas Casi nos invaden Y nos conquistan Entonces dice O sea Hay fuerzas que no podemos controlar Hay fuerzas que no podemos vencer ¿Y cómo le podemos hacer Para defendernos? Es ahí cuando le surge la idea De crear un protector de la tierra Un guardia de la tierra Que sea tan poderoso Que él pelee las batallas Que ni los vengadores juntos Podrían vencer Y todo esto es posible Después de que recuperan El báculo de Loki Si, adentro saben Que tiene una gema del infinito Y gracias a ello Podrán crear Una vida superior Es ahí cuando se revive el sueño O el proyecto de crear A Ultron No malo es que Ultron Pues también viene como Con un error de fábrica Se le pegan un poquito los cables Y empieza a confundir El amor con las ganas De ir al baño O el defender la tierra De toda amenaza inminente Incluida La de sus propios habitantes Y ahí es cuando comienza el desastre Muchos culpan a Tony Stark Otros lo justifican Pero la constante Es que todos quieren defender la tierra Entonces se van a rifar El uno por el otro Como siempre Haciendo equipo Para defender nuestro hogar Lo bueno En la primera película De Los Vengadores Muchas personas se quejaron De que tardó muchísimo tiempo En comenzar la acción En comenzar las batallas De hacerse el ensamble Aquí De principio a fin Vamos a ver Batallas por doquier Guamazos de superhéroes De villanos Etcétera, etcétera Coreografías de peleas Efectos especiales Explosiones Todo lo que una película De Marvel Una película de superhéroes Una película de ciencia ficción Debe de tener Aquí te lo inyectan A grandes dosis Y a pesar de que son tantos personajes Le supieron dar Digamos que Un valor Un lugar A cada uno de ellos Lo volvieron a lograr Hicieron un equilibrio perfecto Para que cada quien Tenga su labor Dentro del equipo Y no brille uno más que otro Aunque tú podrías pensar Uno es más importante Uno es más poderoso No, aquí todo el mundo Tiene como su participación Específica Para realizar El trabajo que le toca Entonces eso hace Que ninguna de las piezas Sobre Se ensamble en fregón Te dé una película Súper entretenida Para los que les gusta El mundo cinematográfico De Marvel Y saben lo que viene Y saben lo que podría llegar Aquí Nos dan muchas respuestas Pero también muchas preguntas Nos dan diferentes pistas Con nombres Con imágenes Con situaciones Que tú podrías empezar A sacar conjeturas De lo que viene después Entonces nos llena de emoción Nada más escuchar nombres Como Wakanda O como Gemas O como el universo O como etcétera Y Marvel lo volvió a hacer Encontró la fórmula perfecta Entre acción Efectos especiales Drama Porque si hay momentos De mucha tensión Y también está salpicado A toda la película Con diferentes momentos De humor De todo tipo Humor simplón Hasta humor negro Hasta humor sarcástico De toda clase de comedia Que se hace en ligera La película Muy digerible Con muy buen ritmo Está chido Lo malo Algunas niñas Se podrían quejar De que no son Guamazos Y guamazos Explosiones Y explosiones Y tal vez tengan razón Pero pues Esa es una película De super Cuando no pasa eso Muchas veces Nos quejamos De que no hay La suficiente acción Y eso nos pasa Con algunos de los personajes Que salen aquí Digamos que En cameos O en participaciones especiales Dices Oye ¿Por qué Si fulanito de tal Está dentro del universo Cinematográfico No pelea junto Con los vengadores No le entra a los guamazos No le dan más participación Eso te quedas un poquito Con las ganas De ver más Acerca de estos personajes Dentro de la historia Dentro de esta película No me gusta mucho El diseño O digamos Que la psicología De los gemelos Maxinoff La bruja escarlata Y Quicksilver Pues tienen un origen Muy diferente Al que conocemos De los cómics Y también incluso Muy diferente A lo que leímos De los spoilers Que constantemente Estábamos siendo Atacados Durante estas últimas semanas Caso contrario Eso me faltó decir De lo bueno Caso contrario A Vision Un personaje Que casi no hemos Sabido de él Durante los clips De los últimos días Y resultó ser Brutal Un personaje Que seguramente Tú lo vas a amar Va a haber muchos cosplayers Va a haber muchos Figuras de acción Etcétera Etcétera Que yo sé que ustedes Van a amar A este personaje Porque está canino Nosotros ya conocemos La esencia De cada uno De estos personajes Sabemos por qué Tony Stark Tiene ese tipo de humor Y por qué es medio soberbio Por qué se lleva bien Con uno o con otro Por qué fulanito O sutanita Se llevan mejor O qué contexto Tiene cada una De las frases Que van diciendo Eso también podría ser Parte de lo malo Que a lo mejor Si no viste Vengadores 1 O incluso las películas Individual De todos De cada uno De los superhéroes Dices O sea ¿Por qué están diciendo eso? ¿Por qué se llevan así? ¿Qué es lo que están tratando? O sea Necesitas como un contexto Es como una telenovela Cinematográfica Ciencia ficcionesca Que necesitas entender Porque hay relaciones Familiares Relaciones laborales Relaciones de amistad Etcétera, etcétera Que a lo mejor Si no olvido las otras Como que se convierte En un chiste local En una plática local Y no sabe De lo que están hablando Los de la pantalla Lo raro Marvel casi siempre Nos tienen acostumbrados A dos escenas extras Uno sale como Digamos que unos Treinta segundos Un minuto después De que termina la película Y otra escena salía Hasta el final De todos los créditos Sin embargo aquí No se esperan tanto Porque lo van a estar corriendo Porque ya quieren barrer Las palomitas que se hayan caído Aquí solamente van a tener Una escena extra También hay cameo De Stanley Como nos lo dijo Doble Y también lo que nos llama la atención Y lo que está rarísimo Es que al final Te rematan la película Con lo que podría ser El futuro cinematográfico De estas películas Con los personajes Que se supone Podrían protagonizar La película de los Vengadores 3 Sin embargo todavía falta ver Como van a meter Dentro de la historia A Doctor Strange A los inhumanos A Capitana Marvel A Black Panther Inclusive a Spider-Man Como Son tantos Y tantos Y tantos nombres Los guardianes de la galaxia También ahí andan regados Como le van a hacer Para llegar a los Vengadores 3 O sea no les van a alcanzar Dos películas Aunque hayan ya decidido Que Vengadores 3 Van a hacer dos películas Yo creo que necesitarían Hacer más tomos Porque todavía faltan Todos los Defenders ¿No? Todos los de Netflix Dreadable que hemos dicho Más veces Iron Fist Luke Cage Etcétera Pues hasta aquí la reseña Ya esta película Está disponible En toda Latinoamérica No importa el país Que me estés viendo Ya puedes ir a verla Por favor no seas grosero No seas una persona De mal gusto No spoilees Deja que vivamos Las sorpresas Del mundo cinematográfico Para que las sigamos disfrutando Así de sorpresa Regresamos con bras y micrófonos Hasta la oficina De esto es combo Gracias Alex por tu reporte Como dijo mi maestro Stanley Estos son cuentos De hadas para adultos Pero que irónicamente También los niños La disfrutan Está atascadas Las salas de todo México Y toda Latinoamérica Con niñitos pequeñillos Y también señores Señoras Chavas Chavos De todas las edades Se van a encontrar público Ahora que se estrena La era de Ultrón En todas las salas De Latinoamérica Esta es la película Que dicen que se convertirá En la más vista De todo el año Y por ende De toda la historia De México Y no sé si supere Está ahorita A nivel mundial Histórico Está en tercer lugar Está Titanic y Avatar Y después sigue Vengadores A ver si esta Vengadores 2 No supera A esas tres Que están arriba Esto no ha sido todo De los Vengadores Porque resulta Que como también coincide Con el día del niño Se está haciendo El día del niño Marvel El día del niño Vengadores Y tenemos muchas cositas Que queremos mostrarles Para todos los Combofancitos Y no solamente de Vengadores También tenemos muchos Muchos regalos Ahorita en la sección De regalos Aguantenme tantito Pero como sabemos Que no todos superhéroes Que no todos les gustan Este tipo de películas Y que hay personas Que prefieren Otro tipo de historias Otro tipo de movies También queremos hablarles De la única Que se atrevió A estrenarse Este fin de semana Y simplemente Porque es muy Muy distinta A Vengadores Entonces no son competencia No es como que Si la gente Que está viendo Vengadores También le va a gustar La sal de la tierra Si porque esa También se estrena Y para hablar de ella Quiero invitar a mi amigo Rulo G ¿Cómo está Rulo? Cuidado ¿Qué pasó Iron Man? Manos de Solamente era Un reconocimiento Por el mejor personaje Antes de que rompas algo Más Rulo G ¿Qué tal? ¿Qué tal Alex? Vamos a ver el trailer Por favor Bueno Alex Fíjate que la sal de la tierra Se trata de un documental Sobre un fotógrafo Que seguramente Ustedes han visto Algunas de sus fotografías Peter Parker No Desafortunadamente No todos de Marvel Esto es un documental Que como les digo En muchos libros Sobre todo Obviamente De fotografía Han visto Y sobre todo Porque en el mundo Están en todos lados Como fotografías En blanco y negro Cerca de la sociedad De las personas Que están en África Sufriendo En diferentes países Que están en guerra Bueno Es un documental Acerca de este fotógrafo Que se llama Sebastiado Salgado Lo bueno Que es lo bueno De esta película Fíjate que lo bueno Alex Es que es un documental Como que diferente Es un documental Como que distinto Porque está narrado Por el mismo fotógrafo O sea que Te va contando un poquito Acerca de De que sintió Cuando estaba actuando Esta fotografía De cual eran sus sentimientos Como lo hizo Que tanto Le costó hacerlo Entonces Está interesante Porque por lo general Vemos un documental Como narrado En tercera persona Así como Bueno aquí vemos Que el mono Se está moviendo Aquí es como Bueno yo intento esto Entonces está interesante Para que a la gente Que le interese Ese tipo de cosas Y le gusta la fotografía De este cuate Pues seguramente Les puede encantar Este documental ¿Sale Iron Man? Sí Hay un cameo No, no sale Iron Man No, no sale Iron Man Otra cosa buena Es que esta película Es pues tan reconocida Que ha sido nominada Al Oscar En la última ceremonia De los premios De la academia Y también ganó Una sección Que se llama Una cierta mirada Entonces Para que ustedes Vayan midiendo El de más o menos Que tan buena Y otras tantas Tengo que tener También el Goya Por todas partes Estuvo sonando Nominada Es una película Bastante chida Lo malo ¿Qué es lo malo? Lo malo es que es una película Un poco cruda O sea Sus fotografías son crudas Son bastante Pues Deprimentes Porque es una realidad Que de alguna u otra forma Muchos de nosotros Hemos estado tratando de evitar Porque decimos Bueno pues Ya sabemos que el mundo es así Entonces Pues este documental Te fotografía literalmente Como es que Hay algunas naciones Y países Que están pues Bastante mal Otra cosa mala De estas cintas Es que como desafortunadamente Se estrenan junto con Vengadores Pues hay que como que Tallarles tantito Rascarla ahí Para buscar esta cinta Porque no va a estar disponible En todos los complejos Cinematóricos Si De tal vez está internado Entonces nada le ponen Y seguramente le sale Un cine cerca de ustedes Y hay salas especializadas Tanto en Cinemex Como en Cinépolis Para mostrar este tipo de películas Que muchas personas se quejaban Que no había como foro Para pues Proyectarlas Ahí está la Cineteca también Esas salas especiales Entonces Opciones hay Sal de la tierra Exactamente Lo raro Que es lo raro Lo raro fíjate que el documental Está hecho por el hijo del fotógrafo Y resulta que Cuenta este cuate Que lo hizo Después de que Pues se volvieron Como que a incontentar Con su padre De hecho porque su papá Se metía tanto en la fotografía Que casi no veía a su hijo Entonces Cuando se volvieron Como que a reencontrar Fue cuando dijo Sabes que Me gustaría hacer Un documental Acerca de tu vida Y fue así como Este proyecto Llegó a la pantalla grande Descubre mucho más Que solo un fotógrafo Chido mi querido Rulo G Muchas gracias No te vayas Porque hay muchos regalos No te quiero lastimar Y no quiero que rompas nada más Ok Sale Alex Chido Ahorita nos vemos Oigan y cada semana Les presentamos una opción Para ver cine en casa Para ver una película Desde la comodidad De tu tablet De tu celular De tu hogar De tu oficina De tu viaje De tu trayecto Hacia algún lugar Si señoras y señores Esta ocasión Se lo queremos dedicar A todos los que sean Amantes del deporte De los puños Y precisamente hablando De eso Tenemos una recomendación Que queremos darles A ustedes Resulta que al señor Manny Pacquiao Le hicieron un documental Que salió directamente A DVD Y es por eso Que hoy les recomendamos Manny Pacquiao El gigante del ring Este tipo de historias Neta Si valen la pena Llevarlas al cine Y esto no es Una representación De Manny Pacquiao Estos son puros Testimonios Y puras imágenes reales El viendo Y el contando Y las personas Que le rodean Narrando los sucesos Narrando De donde viene Este muchacho Que antes Se agarraba madrazos Simplemente Por sacar un varo Para poder comer Y ahora El señor Es actor Es político En su país Y ha ganado 10 títulos mundiales Casi todos los boxeadores La sufren cabrón Cuando están chavitos O cuando están adolescentes Y que empiezan a tratar De meterse a este medio Y tratar de ser el mejor Este cuate Es un espectáculo Es el Pac-Man Es más grande Que el boxeo Es más grande Que ser un luchador Independientemente De que se haya hecho Esta rivalidad Entre los mexicanos Y los filipinos Específicamente Entre Juan Manuel Márquez Y Pacquiao Ustedes y yo sabemos Que este cuate Está cañoncísimo En el boxe No solamente se trata De dar madrazos También se trata De que no te los den Y este es súper veloz Tanto al conectar Como al evadir Los entrenamientos De este brother Están así Groseros Y lo hace diario Corre Abdominales Sombra Cardio Técnica Golpes Fuerza Está Es una bestia Además la película Está narrada Por una voz Que seguramente Se les va a hacer Muy muy conocida Se llama Liam Neeson Si este brother Narra toda la historia Y le da Este toque Que necesita Para que no estén así Con la boca Entreabierta Escuchando Todo Todo lo que pasó Mando y Pacquiao Ya está disponible Así que búscala Sí Rétala Cómprala Descárgala O vela en línea Pero antes Déjame decirte Que tenemos Algunos ejemplares De estos Porque nuestros Brothers De Universal Pictures En la parte De Home Video En la parte De Home Entertainment Se nos mandaron Varias piezas De estas Para regalárselas A ustedes Como fans Como se lo ganan Como siempre Métanse al Facebook Oficial de estos Como Sale una trivia Y pum Sueltas el llave Y después El gancho Para ganarte Uno de estos Y que te lo lleves Hasta tu casa Mientras tanto Ahí se los dejo Para que la gente La compre Y la descargue Hula meana en línea Llegamos a la sección De regalos La sección Donde echamos La casa por la ventana Y nos mochamos Con toda la alegría Con todos Los combo fans Con todos Los fanáticos Profesionales Del cine Que me están viendo Y que les encantan Los regalos Y que les encantan Algunos productos Oficiales De las películas Que vamos Narrando Que vamos Platicando Resulta que Nuestros amigos De Universal Si Los que sacaron Rápidos y Furiosos 7 Ahora que se acaba De confirmar La 8 ya Ahora si Oficialmente Dejenme decirles Que nos mandaron Varios 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 De estos paquetes Oficial Checa la trivia Y contéstala Primero que nadie Y de forma correcta Y te mandamos un mail Para que vengas Por tu premio Porque yo creo Que te puede encantar Tener uno de estos Y sobre todo Si tu eres amante De esa película O de los autos En general Y como se los dije Y como se los dije También es el día De niño Vengadores Y estos señores Y estos señores de Marvel Se mocharon Con muchos productos Oficiales Para todos los Pilinguines Les voy a decir Algunas cosas Unas nos las mandaron A nosotros Otras se las mandaron A ustedes Les voy a decir Una serie de cosas Que están padrísimas Que podrían ganarse Los paquetes Podrían incluir Lo siguiente La mochila oficial De Avengers Esta libreta Que viene como En relieve Con el signo De Avengers Así Super freona Nada más Para que Para olear En la escuela En el trabajo O donde tu quieras Además tenemos Varias USB Otros tantos llaveros El Capitán América Iron Man El escudo del Capitán Las manitas de Iron Man El martillo de Thor Un Hulk Tenemos de Tocho Morocho Les vamos a ir platicando Ahí en el Facebook Cuáles premios Se podrían llevar Hasta su casa Así que pónganse atentos Suscríbanse a este canal Y al Facebook de Combo Pónganle like Para que se enteren Y les lleguen las notificaciones O constantemente Estén checándolo Para que no se les pase Ninguna trivia Y para todos los pilinguines Y los que tengan Alma de pilinguines También tenemos Una cosa que yo creo Que les va a encantar Este detalle super lindo Que también los señores De DreamWorks Nos mandaron Es el libro En el que se basó La película Home Mis amigos me dicen ti Yo soy Owe Owe Recibí este nombre De mis muchos Muchos amigos Buen día Owe Hola chicos Owe Hola Owe Si el libro Que inspiró la película Y nosotros tenemos Algunas piezas de estas Para ustedes Como fans Misma dinámica Facebook oficial De estos combos Tienes otro tipo de gustos En el cine No te preocupes También tenemos La película La entrega De Drop Columbia Rapose Y Tom Hardy También sale James Gandolfini Ustedes que son fans De Los Sopranos Saben a quien me refiero Una película De esta mafia New Yorkina Que también vivía Hace muchos años Y actualmente También dice Que por ahí está En los barrios bajos En un perfil bajo Pero son bien cabrones Y siempre Señoras y señores Tenemos de Drop Esta película Que ya salió En DVD Blu-ray Y se las queremos regalar A ustedes Misma dinámica Facebook oficial De estos combos Y ya para rematar Los regalos También tenemos La de Mata a las Estrellas Que tiene un helencazo Imagínate Mia Wasikowska Julianne Moore Robert Pattinson John Cusack Todos estos brothers Dirigidos por El señor David Cronenberg Esta película Está llena de humor negro De satira Y nos narra Esta historia Del Hollywood Que a lo mejor No está tan lindo Como nosotros Nos imaginábamos Esta movie Si te la perdiste Ahora es la oportunidad Para que la veas Si te gustó Y es de tus favoritas Es la oportunidad Para que la tengas Nos encanta Hacerlos felices Abrazarlos Apapacharlos Y regalarles cosas ¿Quieren ver Cómo se ponen Las entregas de regalos? Chequen Platícanos ¿Qué te ganaste? Este Me gané El DVD de Birdman La lonchera De Home Y el DVD De Guten Tag El DVD De Así en la Tierra Como en el Infierno Se acabó el video Se acabó el video de Combo Pero tenemos muchas Muchas entrevistas Muchos especiales Muchas noticias Muchos videos Dentro de este canal Que es tuyo Dicho lo anterior Vámonos que aquí es Panta Yo soy Alex Montiel Pásenla Chido Síganme en el Twitter Y nos vemos en el cine ¿Cómo está la party? Sabías que El actor Que interpretó Al primer Hulk En la pantalla chica Lou Ferrino Actualmente Presta la voz Para las películas De los Vengadores En donde aparece El hombre verde Con ello El personaje de Bruce Banner Interpretado por Mark Ruffalo Es diametralmente apuesto A su transformación mutante Resulta que Charlie Cox Acaba de dar declaraciones De que posiblemente Haya una aparición De Daredevil En la película Capitán América Civil War Ya habíamos platicado Pease Pease